buenos días mis amigos ahora este cierro estamos comiendo es mejor estar encerraditos pero con alimento con comidita que vamos a comer vamos a desayunar hoy pupusas recalentadas vamos a comer pupusas yo digo una cosa no se preocupen si están en su casita es para nuestro bien para estar mejor de salud y que no pander cúnico el pánico la cosa así es la cosa pero lo más importante de verdad no se lo tome muy a pecho yo he visto personas que se están volviendo locas porque están en su casa encerrados yo no estoy acostumbrado a estar encerrado para nada y nunca estoy en casa pero ahora toca toca por nuestra salud por nuestra vida porque vida sólo hay una hay que seguir echando ganas no se desespere mientras haya harina frijoles y tomates somos felices porque vamos a estar comiendo pupusas que más que pupusitas recalentadas doraditas bien ricas saben mejor para mí saben más mejor calentadas que recién hechas que se tuesta la tortilla y el queso la masa así de que aquí estamos hoy tranquilos descansando en familia cuídense gente no salgan si no necesitan salir solamente que sea emergencia yo voy a tener que salir necesito baterías es una emergencia porque si no tengo baterías y se va la luz nos quedamos en oscuro así de que yo necesito baterías hoy porque es que las demás baterías ya estoy cargado entonces ni modo a desayunar tranquilo aquí ahí estoy mejor a desayunar rico y gracias a dios tenemos alimento no estamos pasando necesidad por comida ni por papel porque ya saqué todos mis calcetines que tenía viejos así de que cuídense si se me terminan los calcetines saco los calzoncillos entonces vamos a seguir echándole ganas a la vida los que ya no sirven los que tienen hoyo entonces esperamos que se cuiden bendiciones gente saluditos y los esperamos ver en un en vivo por ahí para que no estemos tan tristes y desesperados y esto pronto va a pasar bendiciones cuídense chao saludos sabor cuídense mi gente y mantengamos la calma el orden hagamos caso por favor si no nos van a castigar saludos mi gente hermosa chau 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 chau